...separarse desde el social, en la educación social y sanidad. Y bueno, sentamos un poquito en las bases de trabajo. No se lleva a los usuarios, lo único que tenemos es que nos volvemos a prohibir la Comisión de Educación en el próximo viernes, en el 18 de junio, aquí en Costaña, para seguir debatiendo las propuestas que hay. Y bueno, todo el que esté interesado en participar y sacar puntos de agrante, que se pase y que nos ayude con ello. La Comisión de Educación en la Comisión de Educación en la Comisión de Educación